Chavales, hoy vamos a ver cómo he animado mi fondo de pantalla para que quede así de épico. ¡Suscríbete al canal! Bueno, tengo que decir que esto lo aprendí gracias a vosotros, gracias a vuestras recomendaciones en Instagram, ya que el otro día pregunté, oye chavales, quiero cambiar mi fondo de pantalla, algo que sea muy bonito, de muy buena resolución, qué páginas me recomendáis y tal. Y fuisteis vosotros mismos los que a través de Instagram me recomendasteis descargar la aplicación World Paper Engine y probar la cantidad y variedad de fondos de pantalla animados que hay ahí. Ya lo comenté, os di la gracia por ahí, pero sé que muchos de los que veis mis vídeos aún no me seguís en Instagram. En cualquier caso, si no me sigues en Instagram, por favor, sígueme en Instagram, que tengo Instagram. Y por ahí tenemos muchísimas cosas en común, vamos hablando entre nosotros, os pregunto cosas, contesto preguntas y hacemos cosas bastante interesantes. Así que si no me sigues, por favor, hazlo ya. Y dicho esto, voy a enseñaros en mi PC cómo funciona este World Paper Engine que vosotros mismos me recomendasteis, que de verdad, os agradezco de corazón esa recomendación, y os voy a enseñar cómo se configura, cuánto vale, dónde se puede descargar la aplicación y todo eso. Bueno, a ver, ya estamos en el PC y aquí podéis ver esta pasada de fondo animado, que este es mi favorito, este el que yo estoy utilizando y estoy encantado con él. Como os digo, esto se hace con la aplicación World Paper Engine, una aplicación que vosotros mismos me habéis recomendado y que es súper sencilla de utilizar, la verdad, es súper fácil. Además, vamos a ver ahora que los fondos se pueden personalizar, hay fondos que incluso incluyen música, hay fondos que tienen la posibilidad de cambiar el color y de ajustar algunas cosillas. Entonces, bueno, además, como veis aquí, pues me salen todas mis pantallas y yo puedo cambiarlo en una o en todas ellas. Dicho esto, os voy a enseñar primero cómo se descarga la aplicación, bueno, o cómo se compra, mejor dicho, ya que es una aplicación de pago. En este caso, hay que hacerlo a través de la aplicación Steam. Si no tenéis Steam, que probablemente la mayoría lo tengáis si jugáis a videojuegos, ya que es una plataforma en la que se suelen comprar videojuegos continuamente, vamos a entrar en Steam y vamos a buscar la aplicación World Paper Engine. Cuesta 4 euros, yo creo que merece mucho la pena. Vale, 4 euros que mucha gente dice, yo no pago por eso. 4 euros lo que nos gastamos en desayunar un par de días en cualquier sitio, o en salir un día y tomarnos una copa, o cualquier cosa. Es más, es menos de lo que cuesta una copa en muchísimos sitios. Así que para mí merece la pena. Obviamente ya cada uno que haga lo que quiera, pero yo creo que es un precio razonable, ¿vale? Para la aplicación, para todo lo que ofrece, porque vais a ver ahora la cantidad de fondos que ofrece. Bueno, si tenéis Steam, pues directamente al darle a instalar, os va a dejar descargarla. Si no tenéis Steam, tendréis que descargar la aplicación de Steam y crearos una cuenta. Bueno, esto no lo voy a explicar porque es muy sencillo, ¿vale? Como registrarte en cualquier otra plataforma, ¿vale? Le das a instalar, instalar la aplicación de Steam en tu ordenador y te creas una cuenta registrando tu correo. Bueno, exactamente igual que en cualquier otra plataforma, ¿vale? No tiene nada de especial. Una vez tenemos Steam instalado, vamos a abrir la aplicación de Steam y una vez aquí sí que vamos a poder buscar de nuevo Wallpaper Engine y ahora sí que nos va a dejar instalarlo directamente, ¿vale? Wallpaper Engine, entramos y se compra, ¿vale? Como cualquier otro producto de Steam. Le damos a añadir al carrito y se compra. Ya os digo, 4 euros que para mí merecen mucho la pena. Una vez instalado, vamos a ver cómo se configura, que es súper fácil. Cuando lo abrís, os encontráis con esta ventana que primero nos deja elegir distintos monitores. Esto depende, obviamente, de si tenéis una pantalla o varias. Yo, en mi caso, como tengo tres pantallas en mi PC, pues me deja elegir en cuál de ellas quiero cambiar los fondos. Selecciona la que quieras y le das a cambiar fondo. Una vez hecho esto, fijaos cómo yo puedo elegir entre bastantes fondos que vienen o puedo buscar otros nuevos. Os voy a enseñar los que yo ya tengo por aquí, por ejemplo, este. Fijaos qué rápido. Es solamente darle un clic y automáticamente cambia la pantalla y ya me está mostrando este fondo de Matrix. Voy a poner uno cualquiera, por ejemplo, este, donde podemos ver que el fondo tiene distintas opciones. Entre ellos, por ejemplo, activar los efectos LED. Los efectos LED son simplemente, si tú tienes un teclado o un ratón o unos auriculares de Razer Synapse o de Corsair IQ, lo que permite es que tanto el teclado, ratón, auriculares y tal se pongan de los mismos colores que el fondo. Esto simplemente por si vosotros queréis que se cambien. Yo normalmente lo quito, porque a mí me gusta que mi teclado, mi ratón y tal se queden del mismo color siempre, pero si queréis que vaya al mismo ritmo que el fondo de pantalla y del mismo color que el fondo de pantalla, lo podéis activar. Por otro lado, el color del tema, yo esto no lo toco nunca, siempre lo dejo de color negro. Realmente cuando lo cambia, yo no noto que cambie nada. Luego podemos también cambiar la velocidad de reproducción del fondo. Fijaos en la velocidad a la que se mueven las partículas. Yo lo puedo acelerar, veis como se mueve más rápido y también lo puedo hacer más lento, si nos gusta más sutil. Eso ya da obviamente al gusto de cada uno. Por otro lado, el posicionamiento. Podemos colocar el fondo como buenamente queramos. En el efecto rellenar, en el modo centrar, veis como cambia un poquito el zoom, modo extender, modo a tu gusto, que tú puedes calibrar más para la izquierda, más para la derecha, más para arriba, más para abajo. Obviamente esto es como tú quieras. Yo lo suelo poner en rellenar, que suele ser la mejor opción, pero bueno, podéis personalizarlo totalmente. Incluso fijaos cómo este fondo ha puesto música. Si me quedo callado se puede escuchar. La música de Final Fantasy VII. La podemos bajar el volumen si nos molesta. Incluso podemos ponerla a cero si no queremos que suene música. ¿Por qué? Pues porque obviamente todo el rato va a estar sonando esa música de fondo. A mí no me gusta, la verdad, que el fondo de pantalla tenga música. Es muy épico. En un momento cuando lo pones dices, ¡Buah, chaval, qué pasada! Pero luego todo el rato, cuando estás en el PC, que esté esa música de fondo, a mí se me hace bastante pesado. Pues yo lo quito. Pero bueno, que sepáis que es otra de las opciones. Más opciones de color. Incluso este nos permite, mirad, subirle el brillo. Si queremos que brille más. Bajarle el brillo, si lo queremos más oscuro. El contraste, lo mismo, si queremos que tenga más contraste. La saturación de color. Fijaos cómo suben los colores, cómo se intensifican los colores. Y por último, el cambio de tono, que podemos ponerlo de otro color. Imaginaos que vosotros tenéis, yo qué sé, vuestro setup entero en color lila, ¿no? Como yo. Pues podéis ponerlo de esos tonos, ¿vale? Tonos violetas, tal y cual. A mí me gusta normalmente dejarlo en su color original. Pero que sepáis que se pueden hacer todas estas cosas. Otro fondo. Por ejemplo, este de aquí, del Comecoco, que me parece brutal. Pac-Man. Lo mismo, ¿vale? También tiene el efecto de LED para el teclado y el ratón y tal, si es compatible con IQ. Y por otro lado, pues fijaos, tenemos también la velocidad de reproducción. Podemos hacer que los muñequitos se muevan más rápido. Ahí van bastante rápido, la verdad. Mirad qué velocidad llevan. Y también, pues por supuesto, súper lento, ¿no? Para mirar qué movimiento más sutil. Hay gente que le... Yo creo que el movimiento más lento a veces le da un toque al fondo de pantalla. Y como os digo, la posición, ¿vale? Lo podemos echar para la izquierda o para la derecha. Lo que pasa es que mi pantalla es 4K, el fondo es 4K. Entonces no se mueve porque no hay margen. Pero en otras pantallas más pequeñas y tal, sí podría regularlo. Más para la izquierda, más para la derecha. O lo que tú quisieras. Ahí podéis ver. Mirad, lo puedo centrar. Mirad, ahí está. Centrado. Y ahora ya sí que lo puedo mover, ¿veis? Para la izquierda, para la derecha. No tendría mucho sentido ponerlo así de pequeño. Pero para que veáis en qué consiste esto de centrar, ¿vale? Velocidad de reproducción, posicionamiento, lo que queráis. En fin. Aquí tenéis todos los distintos fondos que hay. Bueno, estos son los que yo he puesto. Realmente estos los he elegido yo. Como veis, con su música de fondo, con sus cosillas. ¿Qué pasa si queremos cambiar de fondo? Bueno, fijaos que yo estaba mostrando los que yo tengo instalados. Pero si yo quiero uno nuevo, le doy aquí al botón de descubrir y me va a recomendar un montón de fondos distintos. E incluso yo puedo darle aquí a Workshop y puedo buscar el fondo que yo quiera, ¿no? Imaginaos, este es de Ori de Blaineforest. Lo quiero. Le doy aquí al botón de suscribirse. Fijaos cómo va a empezar a descargarlo. Lo descarga bastante rápido porque no suelen ser muy grandes. Y lo pone automáticamente, ¿vale? Y ahí está puesto de fondo. Es que de verdad, es una auténtica pasada esto. Es una pasada. Que vosotros queréis algo de una temática concreta. Imaginaos, por ejemplo, yo qué sé, algún videojuego como el Sekiro. Y os salen un millón de fondos del Sekiro. Es que además, mirad la cantidad de páginas que aparecen aquí abajo. Es que no te salen cuatro o cinco fondos. Es que te salen una gran cantidad de fondos. De lo que quieras. De verdad, yo no hay nada que haya buscado y no haya encontrado un fondo. El juego Ghost of Tsushima. Obviamente, si buscáis de juego, pues es muy probable que os salgan resultados. Un montón de fondos del Ghost of Tsushima. Vamos a poner uno. Imaginaos, por ejemplo, pues del Ark, ¿no? Con los dinosaurios y tal. Pues también. Aquí tenéis varios fondos. Pues podéis elegir uno. Hay algunos que son súper bonitos. De lo que queráis. De una serie de lo que sea. Full Metal Alchemist. Buscáis y encontraréis un millón de fondos de Full Metal Alchemist. Súper currados. Súper chulos. De verdad, es así de fácil. Que ya no quieres tenerlo. Imaginaos. Todos los que estáis dándole a suscribirse. Automáticamente ya nos aparecerán en el apartado de instalados. ¿Vale? Para que podáis ponerlos en cualquier momento. Fijaos este. Qué chulo, ¿eh? Esto prácticamente es un... Es que es un vídeo. Es una operilla completa. Es que es brutal. Es que no queréis música. Le bajáis la música o la quitáis. ¿Vale? Esto es un vídeo prácticamente. O sea, este es demasiado ya para mí. Pero bueno. Que no os gusta. Anular suscripción. Aceptar. Y lo quitáis. Sin ningún problema. Os podéis venir al apartado de instalados. Y podéis ver como aquí tenéis todos los que habéis descargado ya. Que no os gusta alguna. Anular suscripción. Y fuera. Anular suscripción. Y fuera. ¿Vale? Así de fácil es de gestionar. O sea, no tiene nada. Que lo quiero volver a poner. Oye, este me gustó mucho el de Pac-Man. O este de Ori me gustó mucho. Lo pones en un momento. O este de aquí me gusta mucho. O, oye, que no quiero cambiar este monitor. Que quiero el otro monitor. Me vengo aquí. ¿Cuál? Esta. Y aquí lo cambio. ¿Vale? Le doy a cambiar fondo. Y elijo otro. Y voy cambiando los distintos monitores que tengo en mi casa. En fin. Es increíble. De verdad. Es increíble las posibilidades que ofrece esta aplicación. Todos los fondos son gratuitos. ¿Vale? O sea, una vez que pagas los 4 euros. Todos los fondos son gratuitos. Así que personalmente considero que merece la pena. Da igual lo que busques. Mirad. Chill out. Y te salen fondos de tipo chill out. ¿Vale? De relax. Playa. Playa. Vamos a buscar beach. Vamos a buscar en inglés. Que seguramente haya más resultados. Y te salen fondos de la playa. ¿Vale? Es que es lo que quieras. Es que puedes encontrar lo que quieras. Suscribirte. Y aquí tienes un fondo de la playa. Mega épico. Que se mueve el mar. Y no sé qué. O sea. De verdad. Chavales. Lo que queráis. Vas a encontrar aquí. De videojuegos. De series de televisión. De lo que queráis. De Witcher. Y tenéis fondos de The Witcher. Es que no hay nada que yo haya buscado. Y no haya salido. De Xinjiang. O sea. Estoy poniendo cosas que se me ocurren. Mirad. Y salen de Xinjiang. Mirad. De Xinjiang no salen muchos. Pero salen. Yo qué sé. De lo que se te ocurra. World of Warcraft. Tienen que salir un billón seguro. 40.000 fondos del fojo oscuro. De lo que os dé la gana. Brutal. De verdad. Brutal. En fin. Esta es la aplicación. No tiene más. Lo que sí tengo que deciros. En cuanto a consumo de recursos. Rubén. Eso consume muchos recursos. Porque mucha gente ya me lo ha preguntado. Para el uso diario no. O sea. Si tú por ejemplo lo que haces es. Navegar por internet. Te metes aquí ahora en YouTube. Pones un vídeo 4K. Como por ejemplo este mío. No hay ningún problema. Todo va correcto. Todo va normal. Se reproduce bien. No hay tirones. No hay lag. Obviamente dependerá. Del PC que tú tengas. Si tienes un PC. De alta gama. Por supuesto que va a ir fluido. Y sin problemas. Si tienes un PC un poco más corto de recursos. Sí que puede que te dé algún pequeño problema. Pero la mayoría va muy bien. ¿Qué es lo que hago yo? Si vas a editar vídeos. Con Photoshop. Y con Adobe Premiere. Y alguno de estos After Effects y demás. Sí que puede que vaya un poco más lento. Eso sí os lo digo. En estos programas. Sí que puede que notéis que pega tirones. No es que no funcione bien. Sino que de vez en cuando te pega un tironcillo que normalmente no te pega. Es por el fondo de pantalla. Pero lo mejor que hay es que lo puedes desactivar en un momento. Esto es muy sencillo. Simplemente nos venimos aquí abajo a la barra de inicio. Y fijaos como aquí buscamos wallpaper engine. Clic derecho y nos permite en cualquier momento pausarlo. Si lo pausamos ya el fondo no está animado. No consume tantos recursos. Incluso yo normalmente cuando voy a editar un vídeo o lo que sea. Directamente clic derecho salir. Y lo quito. ¿Vale? Edito mis vídeos. Termino de trabajar. Photoshop lo que yo quiera. Y cuando acabo. ¡Pum! Y ya está otra vez funcionando. Le das. Lo abres en un segundo. ¿Vale? O sea, lo abres en un segundo. Así que bueno. Simplemente para que sepáis también que aunque consume un poquito de recursos. En la mayoría de casos no lo vais a notar. Y si queréis jugar o queréis entrar a Adobe Premiere y tal. Fijaos que rápido desactivarlo y volver a activarlo. ¿Vale? Es muy sencillo. Así que nada chavales. Esta es la aplicación wallpaper engine. Ya veis que pasada, que burrada como deja tu escritorio. Si tienes múltiples pantallas puedes animarlas todas. Queda chulísimo. Y la verdad es que el consumo de recursos no es muy grande. A menos que como os he dicho utilicéis el ordenador para jugar, para grabar vídeo y tal. Pero durante ese tiempo siempre podéis pausarlo y luego volver a activarlo en un momento. Así que nada. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!